Amigos, bienvenidos a un nuevo contacto. Estamos en la pista. Les saluda Abraham Carvajal para la información de este viernes en Gold String Park, una jornada compuesta de nueve eventos, nueve competencias a partir de las 12 y 10 minutos del mediodía en una tarde soleada en la que no se vaticina lluvias sobre la ciudad de Miami. Así que la pista de tours, la pista de grama, estará habilitada para el espectáculo que desde luego estará garantizado. Carreras interesantes, varios medias especiales donde se presentará calidad desbordante y de una vez vamos con la información. Recuerde que usted puede seguir todas nuestras recomendaciones, las voces de los protagonistas, entrevistas, notas de interés a través de la plataforma inthetractoday.com, la web con noticias en inglés y en español en un solo lugar y en la cuenta de Instagram Inde Tractoday con los videos, con la información al momento, aprontes, ejercicios, todo lo que usted requiere para ser parte de esta industria. Vamos con la información, hoy tarde de nueve eventos, nueve carreras. Vamos a marcar en la séptima a Change of Common, el número 3. Ahí están los detalles de este presentado por Chao Majid. Vean cómo viene de romper el maiden en su debut acá en Goldstream Park. Un caballo que viene de menos a más este potrillo, bastante caro en su base. Este caballo fue comprado por un valor por encima del millón de dólares, exactamente un millón cincuenta mil dólares. Lo hizo de menos a más en New York, debutó cuarto alejado, luego quedó de turno en sus siguientes presentaciones. Y lo que fue su presentación, su actuación acá en Goldstream Park. Un verdadero galope de nuevo en las manos de José Luis Ortiz, quien lo dejó correr a placer, desplazó en la recta final para matar un paso. Tiene la zancada, el estiramiento de ser un caballo galopador y así se mostró en 1'25 para los 7 furnos, pero vean cómo su jinete lo dejó llegar a la meta con total facilidad. Ahora va en este lote, en Alouans, y consideramos que va a seguir marcando esa línea de evolución de progreso. Y es por ello que José Luis Ortiz repite la monta de este caballo, insistimos, de un linaje, de un pedigrí importante, hijo de Intumichit. Así que en la séptima, el 3. Y en la octava, un llamado, un Alouans Oceanae Claiming sobre la pista de Grama, mil metros, Caracotti, el número 8. Un caballo que se ha fajado ante los mejores velocistas, no solo de Miami, de Florida, también de Maryland, entre otros circuitos, también de Kentucky. Y no ha deslucido, a pesar de esos ocho años, un caballo que lo ubican, un llamado apropiado, apenas mil metros, y las condiciones son bastante favorables para este ejemplar, que además posee tremenda salida, yendo abierto, siendo un caballo de una velocidad estratégica. Vean una de sus últimas presentaciones en el Tour Spring, una carrera de Grupo 3, donde fue capaz de escoltar a Jesse Ian Cree, el conducido que ya tardó por Emisales Jaramillo, sin deslucir, marcando 55 para el kilómetro. Así que todos los caminos indican a una victoria en la octava carrera, este caballo marcado con el número 8. Así que un delidole cantado en la séptima al 3 y en la octava competencia, el número 8. Además, la montadera de Ortiz y Brian Ninks, que está encendido en este meeting, con 24 presentados para 7 victorias. Marca batea prácticamente en términos veibolísticos para un 30%, más de 300 de averaje. Así que una recomendación especial para buscar el buen dividendo, nos vamos a ubicar en la segunda carrera, un Median Nacional Claiming para Potrancas, sobre una distancia de 1.200 metros. Se presenta Luis, que debutó bien, la de Safiyose también, otra que debutó a Keir Hill, la número 3, bueno, a por Montes, bien conceptuada. Pero sabemos que Weiss, la número 1, la de Gustavo Delgado, esta hija de Constitución, es bastante rápida. Y vamos a indicarla para un salir de llegada, así que esperemos que sea la primera victoria de Gustavo Caletero Delgado en este meeting, en el Championship Meet, acá en Gulfstream Park. Segunda al 1, séptima al 3 y octava al 8, las recomendaciones para ganar vía Inde Track Today. Mucha suerte en sus apuestas.